¿Cómo se encuentra Monterrey ya para este compromiso? Yo creo que listos, muy ilusionados porque una final no se juega a diario y con muchas ganas y deseos de poder hacer las cosas muy bien. ¿Y tu nominación al balón de hoy? Muy contento, la verdad, no me lo esperaba, pero ahora que estoy aquí muy agradecido, muy feliz y contento. ¿Cómo ves al equipo para este semestre? La verdad que lo veo muy fuerte, lo veo muy metido y con muchas ganas y deseos de, como te dije, de sobresalir y hacer las cosas muy bien este torneo. ¿Esta nueva era con Diego Alonso, cómo ha iniciado en captar las ideas y todo esto? La verdad yo creo que todo el equipo se ha entendido muy bien, entre nosotros nos entendemos ya desde hace tiempo y con el estilo de juego nos identificamos muy bien. ¿Crees que puedan dar resultados rápido? Sí, primero sí. Gracias.